... 1995, fallecía en Avellaneda Adolfo Alfredo Pedernera, jugador de fútbol que se destacó en River Plate, considerado como uno de los mejores de la historia del fútbol argentino. 2001, fallecía en Moscú, Rusia, Alexei Tupolev, uno de los más afamados diseñadores aeronáuticos de aviones, creador del primer avión supersónico ruso. 2010, se produce un accidente aéreo en la ciudad de Trípoli, Libia. Se trata del vuelo 771 de African Airways. De los 104 pasajeros y tripulantes, solo se salva una persona, un niño holandés de 9 años. 2013, en el Vaticano, el Papa Francisco canoniza a la Beata Madre Laura, primera santa colombiana en tener esta condición. 2014, fallecía a la edad de 100 años en Caracas, Venezuela, Jacinto Convitt, médico y científico que desarrolló la vacuna contra la lepra. de la historia 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 de la